Ay, que me devuelva la vida con amor, que me devuelva en mi corazón Que me iluminen las noches de soledad y respiraré el aire que me lleve a olvidar Con otro amor Que me devuelva la vida con amor, que me devuelva en mi vida y en mi corazón Que me iluminen las noches de soledad y respiraré el aire que me lleve a olvidar D ever wraj obligar H 올리리러 ¡Fáj later! Juan Klima Iz 2 functions 降